En Canal Live, además de utilizar las animaciones de transición que ya vienen los barridos, como le llaman, es posible generar barridos propios con una técnica utilizando otro clip de video en una serie de imágenes con transparencia. Lo que yo estuve haciendo es una serie de imágenes BNG que son transparentes y que va desde la transparencia total a una imagen totalmente opaca. Con esta serie de archivos lo que voy a hacer es agregar clic o carpeta, elegir el primero de esta secuencia y asegurarme que le importe como una secuencia de imágenes. Después lo otro que voy a hacer es traer un par de imágenes de ejemplo y lo que voy a hacer es, acá tengo dos pistas de video, voy a agregar una pista más, voy a hacer botón derecho, agregar pista, pista de video, por encima de B2, le podemos poner B3. Entonces ahora tenemos tres pistas de video. En la primera ponemos la imagen que va a estar cuando empieza la transición, la segunda vamos a poner la que queramos cuando termine la transición y el clip, este que grabamos con las imágenes, lo ponemos arriba de los otros dos. Si ahora reproducimos este video, lo que vamos a ver es que aparece una serie de círculos negros y después aparece la imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de agregar un barrido, lo tenemos que convertir en otra cosa. Vamos a usar, esto diría la esquina inferior, que se pone violeta, hacemos clic y ya aparece un barrido, pero acá donde dice barrido, en propiedades, abrimos y vamos a cambiarlo por alphine. Entonces va a usar la transparencia de este clip de video para hacer la transición entre los dos clips o las dos imágenes. Entonces ahí utilizamos esa animación para generar la transición. Si quisiéramos hacer al revés, el que fuera del clip que está arriba al que está abajo, invertir el orden, usamos lo mismo, cambiamos el orden y le ponemos alphout y ahora logramos que el clip que está arriba haga la transición al que está abajo. Entonces ahí tienen una manera de generar sus propios efectos. Esto yo lo hice con Blender, pero pueden utilizar cualquier programa, hacer una secuencia en GIMP o en Photoshop, en lo que quieran, dibujado. Pueden jugar de diferentes maneras. A mí me gusta Blender porque puedo después modificarlo, hacer más corto o más largo, volviendo a reutilizar esto. Pero bueno, pueden utilizar el generar sus propios efectos de la manera que quieran.